Hoy vamos a hacer una ruta hacia el Collado del Águila, en Calasarra. Estamos en la Cuesta Blanca, saliendo del pueblo. Ahora nos encontramos en el Puente de los Patos, donde la gente viene a merendar. Aquí nos encontramos en Casita Valera, famosa en nuestra localidad. En mitad del camino nos encontramos acceso a la ermita del Señor de Gémosa. Casi llegando al final de la excursión, nos encontramos en el Collado del Águila. Hemos llegado al final de la excursión en familia, que ha durado una hora. ¡Gracias!